Música Si arekura ganaeda, ukuna hoi o mirahedi Malu nape miribobe uakuru, ukuna kuru kede nai Si arekura ganaeda, ukuna hoi o mirahedi Música Kelepuna bambi vare lai, kabuni monna me mirawadi Nochi aleбу ma helonanada, ue miwari leu wakuni Música Kelepuna bambi vare lai, gabuli monna me mirawadi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!